Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera Smart Talk de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Hoy va a estar centrada y vamos a contar con la experiencia de una persona doctora en marketing, que es Esidero Pérez, que además es responsable de I+.D. en la empresa Siketing SL, que es una empresa colaboradora de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que se adhirió el pasado mes de junio a la red. Y bueno, no quiero quitarle mucho tiempo, es experto en doctor en marketing, como os decía, y Siketing está centrada en esa parte de, sobre todo son expertos en soluciones de fidelización en áreas comerciales, pero bueno, nos va a contar muchísimo más hoy de toda esa parte de cómo sacar partido al destino en materia de interacción y gamificación, ofreciéndoselo al turista. Así que sin más dilación, pues le voy a dar paso para que el verdadero experto nos cuente y comparte todo lo que sabe. Muchas gracias, Siketuro. Al contrario, gracias a vosotros, Lourdes, a Segitur, bueno, y a todos los participantes. Un placer compartir un ratito hoy viernes. Estamos ya prácticamente de fin de semana, ¿verdad? Pero bueno, a ver si es útil e interesante. Yo creo que son temas que son de actualidad y pueden ser muy interesantes. Entonces, la dinámica que me gustaría para esta charla, este taller, a ver si le damos un enfoque también interactivo al propio taller, es, bueno, yo voy a hacer lógicamente una presentación por plantear las ideas, cómo las vemos nosotros, cómo nos gustaría enfocarlas, pero por supuesto está abierta la participación en cualquier momento, a interrumpirme, a comentar lo que necesitéis, lo que queráis. Estamos para dialogar, ¿no? Aunque es habitual tener el micrófono cerrado, porque siempre hay ruido de fondo, pero en cualquier momento, nada, podéis interrumpir, aunque esté yo hablando y lo antes posible os doy la palabra y charlamos o abrimos debate si es necesario, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, entramos ya al grano, que siempre hay poco tiempo y, bueno, y además hay muchas cosas que hacer. Supongo que incluso a la vez que escuchar esta charla estamos todos haciendo más cosas, bueno, intento yo, pero vamos a ello, vamos a ir al asunto. La hemos titulado esta charla Análisis, Interacción y Gamificación del Turista en Destino. Estas tres palabras, analítica, interacción, gamificación, son importantes, ¿vale? Y cada una tiene sentido en sí misma, pero a su vez me gustaría también de inicio, aquí pido un poco de atención para estar claros desde el inicio, que todo esto va bajo un paraguas o concepto o forma de ver las cosas en el siglo XXI, que denominamos, no solo nosotros, fígital, en el sentido de que ahora, pues cada persona, cada uno de nosotros, tenemos toda una vida, una experiencia y un mundo físico, como ha ocurrido siempre en la humanidad, pero también digital. Esa unión de lo físico y lo digital, persona a persona, en este momento, cada uno está en un espacio físico, pero estamos desarrollando una actividad digital, pero mañana mismo nos vemos en físico y nos comunicamos por digital, etc., es ese concepto fígital. Fígital no significa que tenemos una web y eso es digital y tenemos una oficina de información turística y eso es físico y tenemos ahí dos elementos. Eso no es fígital. Eso es físico, digital, la web... No, fígital realmente lo que significa es que hay una unión, hay una identificación única de cada persona, en este caso, las personas que nos interesan son los turistas, visitantes, ciudadanos, como lo queramos llamar en cada situación, y queremos conocer y queremos tratar a esa entidad como una sola entidad, no como dos. Voy a poner algunos ejemplos y ya avanzamos con este concepto a lo largo de toda la presentación va a estar presente. El concepto fígital, como digo, significa persona a persona y en la práctica ¿en qué se traduce? Pues en la práctica yo pondría un ejemplo. Aquí estamos viendo esta imagen donde una misma persona, pues un día recibe un email o compra un ticket para alguna actividad, participación turística, un teatro, un museo, lo que sea. Otro día esa misma persona o el mismo día abre la web o comenta por redes sociales, coge un transporte para ir a una zona, por ejemplo, la zona de terrazas, el email, le han enviado diciendo que se abre la zona de terrazas el verano, que empieza la temporada, acude a esa zona turística o comercial y igualmente sigue recibiendo información, ¿de acuerdo? Pero es la misma persona. Yo os preguntaría, o que os hagáis esta pregunta, oye, si actualmente, como vosotros tenéis en la cabeza, enviáis un email, hacéis una estrategia de comunicación, hacéis un emailing para comunicar, bueno, esta tontería que acabo de decir, ¿no? Oye, se ha abierto la temporada de terrazas, no faltéis esta tarde. Y yo os pregunto, ¿qué personas de las que han recibido el email están ahora en la terraza? Han recibido el email, pero ahora mismo han cogido el autobús o el coche y están en la zona de terrazas. Entonces vosotros me diríais, posiblemente me diréis, oye, pero Isidoro, a ver, esto es imposible saberlo, yo puedo saber si han abierto el correo, pero que esa misma persona que abrió ayer el correo ahora está en la zona de terrazas, eso cómo lo puedo saber. A menos que él me lo diga, que me diga, oye, que ayer abrí el correo yo y estoy aquí, pero si no me lo dice no lo puedo saber. Bueno, pues esa solución que permite de forma automática tener una especie de identificador fígita que nos conecta todos los canales, sean físicos o digitales, pues es la aportación, modestamente, que puede hacer Siketic como empresa que aporta una solución. Y como veréis, el resto de cosas son muchas piezas que ya tenéis y con las que se integra. Ya tenéis web, aplicaciones móviles, sistemas de redes sociales, de ticketing, de emailing, redes wifi, sistemas de mensajes, vídeos y presentaciones y tour interactivos, tour 3D, todo eso veréis que forma parte de lo que ya utilizáis. Aquí no vamos a ver necesariamente muchas cosas nuevas, pero sí el pegamento a todo ello, la unión bajo lo que importa en el siglo XXI, que es la personalización, la persona en el centro, el turista, siempre ha estado en el centro, pero ahora todavía más él toma la decisión de qué hacer, cómo comunicarse, etcétera, y nosotros vamos a querer influir. En ese sentido, esas tres patitas, análisis, interacción y gamificación, ¿qué significa? Con este paraguas fígita, de que una persona no solo está en el mundo físico, a la vez está en el mundo digital gracias al teléfono móvil, ya lo sabéis, porque es esta herramienta en la que estamos en los dos mundos. Va siempre con nosotros, pegado casi a nuestro cuerpo, como si nos hubiéramos implantado un chip. Somos casi como ciborg, pero con el teléfono no dentro de nuestro cuerpo. Quién sabe si mañana no lo implantan dentro, no tardaremos. Yo ya conozco una persona que tiene un chip implantado de este estilo, pero también somos digitales. Entonces, todo va a ser fígita de todo lo que hablemos, ¿vale? En ese sentido. Bien. El análisis de conocer el cliente, cómo se comporta, etcétera, pues hoy en día se puede automatizar en gran medida. No tenemos que hacer grandes esfuerzos, para eso está la tecnología. Aquí, entonces, podemos contribuir, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de conocer bien al turista? Bueno, aquí le he llamado cliente, con perdón, espero que a nadie le moleste esta palabra, si no la cambiamos, ya sabes que podéis intervenir en cualquier momento. Pero bueno, somos, digamos, el departamento de turismo de la ciudad, somos el marketing de la ciudad. Consideremoslo como un cliente, tratémoslo lo mejor que podamos y pongámoslo en el centro, ¿no? Entonces, bueno, cuanto mejor conozcamos a nuestro cliente, a estas personas, a los turistas, a los visitantes, mejor podremos adaptar nuestra oferta, nuestros recursos, y mejor podremos y más podremos influir sobre él. Si yo conozco muy bien tus gustos, tus intereses, y si vienes a menudo o nunca vienes, podré realmente influenciarte y recomendarte mejor que si no se nada de ti. ¿Vale? La personalización es la clave del siglo XXI, va a falta que yo lo explique, estamos bien acostumbrados todos. Pero ese análisis sirve también, y vamos a ver algunos ejemplos rápidos, para otros muchos, digamos, tenemos optimizaciones, mejoras que están ligadas al turismo, y podemos hablar de cultura, eventos, comercio, transporte, seguridad, todo eso, y medir los resultados de toda nuestra actividad. No, pero en gran medida de todo lo que ocurre en el destino con nuestro foco, nuestro activo principal, no es el patrimonio, son los visitantes. No es la playa, son los visitantes, como ocurre en cualquier escenario, ¿no? Las personas es lo importante, no las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos interesará, lógicamente, es interaccionar con él para, precisamente, conocerle mejor, cuando le preguntamos, le observamos cómo responde, y también para fidelizarlo. Si yo no tengo posibilidad de comunicarme con un visitante, no puedo invitarle a que venga otra vez. Voy a poner un caso absurdo, a lo mejor, y no sé si estaba Segovia entre los invitados y participantes, si lo está, pues, un saludo y coméntanos. Si yo visito Segovia, una ciudad maravillosa, y visito el acueducto, el Alcázar, etcétera, estoy allí una mañana, o toda una tarde, o un fin de semana, pues ya, me vuelvo, ¿y qué motivo tengo para volver allí a Segovia? De partida, es complicado, ¿no? Fidelizarle y que vuelva. Sin embargo, Segovia es impresionante, una ciudad como para repetir muchísimas veces, evidentemente, como casi todos los destinos que estamos, o que estáis aquí ahora, ¿no? Lo sabéis bien, ¿no? Pero hay que comunicarse con el visitante para enseñarle, ofrecerle, invitarle, recomendarle, animarle, etcétera, y esto es lo que hay que hacer. Hacer el análisis, evidentemente, necesitamos una solución masiva, ¿no? No queremos hacer análisis de unas poquitas personas, hacer un día una encuesta, por la mañana un domingo, o aquellos que se han instalado una aplicación móvil, que lamentablemente en este sector, pues van a ser muy poquitas, porque excepto las killer, ¿no? Las WhatsApp, Facebook y estas, el resto, no se instalan más que una media muy pequeña. Entonces, no queremos una muestra, porque ni siquiera va a ser representativa, ni un estudio de un fin de semana o de dos semanas carísimo, ¿no? Queremos datos día a día, hora a hora, de si pudiera ser el 100% de las personas. Que yo sepa, hasta ahí al 100% no se llega, pero con estas tecnologías sí se llega a casi todas ellas. De esas personas, no todas querrán interaccionar, ahora lo veremos qué porcentajes, pero un gran porcentaje. Estamos hablando del 20%, por ejemplo, del total de personas que visitan un destino, por ejemplo Sevilla, estamos hablando de miles y a lo largo del tiempo podemos hablar de millones de personas con las que interaccionamos. Y de esas, ¿con cuántas podemos tener una relación aún más fuerte para mejorar su satisfacción? Animarles, ¿qué es el concepto de gamificación? A ver si lo explico bien cómo lo vemos nosotros. Pero el objetivo, en el fondo, es crear nuevas experiencias turísticas. Pues Segovia, por ejemplo, y perdón que siga con el mismo ejemplo, tiene un patrimonio impresionante y otros muchos recursos gastronómicos y de otros tipos, ¿no? Pero, bueno, no vamos a poder crear nuevo patrimonio en Segovia de una forma tan sencilla. Sí podemos crear nuevas experiencias turísticas y disfrutar de Segovia de otra manera y en función del tipo de público que lo visita. Esto es lo que vamos a ver. Y todo esto ayuda a que se viralice. Punto uno. Voy al grano directamente, si me permitís. ¿Qué es esto de análisis del visitante? Ya sabemos que lo necesitamos porque cuanto mejor conozcamos cómo funcionan los turistas, las zonas, los puntos de interés y el destino día a día, hora a hora, en global y en momentos puntuales, mejor haremos nuestro trabajo. Creo que no cabe duda, pero si necesitáis más beneficios o justificación, entramos a justificar por qué hay que hacer esto, por qué no, ¿vale? En este caso yo creo que es claro. Analizar significa estos que estáis viendo en pantalla, un primer punto. Aquí estamos viendo un municipio, en este caso un municipio pequeño, unos 10.000 habitantes, donde queremos saber cómo se mueven, cuánto vienen, cuánto son, cómo son, si viven allí, si vienen de fuera, si solo vienen a un evento deportivo, si vienen a comer los fines de semana. Cuanta más información tengamos, mejor, para muchas cosas, como hemos dicho, ¿no? Bien, aquí tenéis un ejemplo donde utilizamos, en este caso, nuestra tecnología de nodos Siketing para detectar móviles. ¿Por qué utilizar esta tecnología? Pues porque otras soluciones no dan los resultados masivos que queremos conseguir. Y nos hemos visto obligados a crear hardware y no utilizar lo que ya existe, porque si utilizábamos lo que ya existe, no teníamos estos resultados. Entonces, aparece la posibilidad de analizar el 80-90% de todas las personas que se mueven por un municipio. Ahora, sabemos si han ido a los campos de fútbol, después de ir al campo de fútbol, sabemos si han ido a la zona de tiendas, o a la zona de restaurantes, o a la estación de tren, o si han ido fuera de la ciudad, porque en unos determinados puntos hemos puesto unos aparatos capaces de detectar móviles, ¿de acuerdo? Estos aparatos son diferentes a esos otros que he mencionado, ¿no? A un router Wi-Fi, a un beacon, Bluetooth con una aplicación móvil, a una antena de telefonía móvil. Son aparatos que sí nos dan datos masivos y precisos en el tiempo y en el espacio, en una zona concreta. Yo podría distinguir si han estado en el campo de fútbol o de baloncesto, si han estado en la estación de tren o en el restaurante que hay enfrente, etcétera, etcétera. Si han estado en la iglesia o en el club que hay al lado, que no es lo mismo. Otro tipo de datos, como las antenas de telefonía celular, nunca jamás me van a poder dar esos datos con esa precisión. Son kilómetros cuadrados en un mismo saco o bolsa. No, pero aquí queremos datos detallados del destino. Nuestro destino tiene unos puntos de interés que cada uno conoce muy bien los suyos. De eso hablaremos justo luego. En algún caso real vuestro, ojalá que os animéis a participar. Y sobre eso, quieres tener todos los detalles de la playa y justo la plaza comercial que está detrás, etcétera. Solamente con unos poquitos puntos de análisis, tenemos los datos de todas las personas que entran al municipio. ¿Por qué? En este caso, solamente con seis o siete, hay dos o tres grandes accesos viales. Digamos, aquí hay rotondas de acceso al municipio, aquí hay otra entrada por la parte de tren. Y a partir de ahí, las personas que entran son detectadas. Cuando van a ciertas horas son detectadas y vemos los flujos. Esto no se trata de contar que aquí hay cien y aquí hay cien. Se trata de ver si los cien que hay aquí son los mismos cien que hay aquí. Si van o vuelven. Si primero están en un sitio, luego en otro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días? ¿A qué horas? Y todo esto a lo largo de días, 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 meses, semanas, años, hora a hora, digamos. ¿Vale? Bueno, evidentemente, para llegar a tener este dato y otros muchos que vamos a comentar, donde, como veis, no es una cuenta. Es un análisis de comportamiento. ¿Dónde han estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué han hecho en esa zona? Ahora entramos en muchos más detalles. Y, por favor, preguntar si queréis. Bueno, pues, el detalle primero. Como he dicho, nosotros vamos a hacer dos aportaciones. El resto del ecosistema, hay muchos proveedores y partners que estarán por aquí hoy en la charla y ellos tienen las piezas necesarias también. Pero la pieza que nos va a permitir detectar al 90% de los visitantes su comportamiento y que después nos va a permitir, como vais a ver, interactuar con él, conocer comportamiento digital, gamificar, etcétera, pues es un pequeño aparato. Es plug and play, muy sencillo, y está hecho para esto. Para conectarlo y desconectarlo en cualquier momento y lugar. Aquí veis unos cuantos ejemplos, porque esto es muy sencillo. Esta pequeña cajita que veis aquí, pues, de su vez con la escalera, algún electricista lo ha conectado. Aquí un mupio, punto de información del municipio, o en las calles, o en interior, por supuesto, o en la fachada de un edificio para captar todo el mundo que está en la plaza. Que esto no sé si es la plaza del Obradoiro o creo que sí. O en un interior de cualquier edificio, una zona comercial, casi ni se ve. Solo se ve esa pequeña antenita que tiene. O en el escaparate de una tienda, etcétera. Como a veces se ponen simplemente porque queremos ver la zona comercial. O móviles, portátiles. O sea, lo que es la parte de instalación que todos pensaremos, ¡ay, Dios mío! Hay que poner aparatos. ¡Uy, no, no! ¡Qué lío! Yo no me meto en esto, ¿no? Pero realmente es tremendamente sencillo. Y, evidentemente, en el caso nuestro de nuestros aparatos, pues, nuestra responsabilidad y nuestro trabajo para que eso sea transparente a vosotros. Están embarcados en los autobuses. Estos son los autobuses de Nápoles. Estos son eventos, grandes eventos como el Rocío, donde en los propios vehículos oficiales, bien de policía o de ambulancias, para ver cuánta gente había en una zona, qué masificación, qué aforo hay, en plazas, en calles, cómo se mueven los peregrinos, por ejemplo, hacia la aldea del Rocío, o en otros eventos que vamos a ver después. Al fin y al cabo son aparatos móviles también. O se pueden alimentar con panel solar, no hace falta energía. Todo es versátil porque si no fuera así no funcionaría fácil, ¿no? Por incluso, esto es un proyecto en Estados Unidos donde se analiza cuántas personas ven esta pantalla que se va moviendo por distintas zonas turísticas de la ciudad, ¿vale? En definitiva, ese análisis de comportamiento, lo que vamos a necesitar son varios KPIs o indicadores. Ya tenéis muchos, pero los queremos tener integrados entre lo físico, lo digital. No queremos tener solo un KPI que no esté integrado con el resto, ¿no? Queremos tenerlo todo integrado, ¿no? A la hora que estabas en el polideportivo, sabemos qué temperatura hacía, cuánto tiempo llevabas en el municipio, si después te has movido a una zona turística, si has venido en tren, si has interaccionado, luego lo veremos, con la aplicación móvil, con la web, con las redes sociales, con un juego, has buscado información. Repito que todo lo que vais a ver aquí, aunque no lo ponga constantemente, detrás está el concepto digital. Por eso utilizar esta tecnología complementaria, insisto, a las que ya tenéis, ¿no? Pero este concepto de análisis de flujo sabemos no solo cuántos son, sino dónde van. Me explico, porque a veces esto no queda bien claro. Ah, pues ya tenemos una cámara y ya sabemos cuántos pasan por esta calle o entran en este edificio. No, disculpadme. Las cámaras no cuentan personas, no sabemos cuántas personas son, porque si yo paso por la calle, cuenta uno, y si vuelvo a pasar dentro de un minuto, dos minutos o tres, me vuelve a contar otro más. Por lo cual, si paso tres veces, va a contar, oye, han pasado tres turistas a la plaza de mayor. No, perdona, soy solo una persona, no soy tres, soy una y no es lo mismo. Las cámaras cuentan muy bien los pasos, perfectamente o casi perfectamente, pero no sabemos distinguir las personas y menos sabemos distinguir, y todo tiene que ver con protección de datos, las cámaras hacen conteo cenital, etcétera, no se permite el reconocimiento facial, está en total discusión, previsto eliminación en Europa o prohibición, y hablaremos de eso si queréis después en el debate, pero independientemente de eso, esto no es China, como sabéis, entonces realmente podemos contar pasos. No significa que podamos saber cuántas personas que han aparcado el coche en un parking luego van a una zona turística. Ese dato no lo tenemos con una cámara. Podemos decir, hemos contado 100 pasos en el parking y 100 pasos en la zona turística, no sé si son los mismos, o solo hay uno en común, o un 5%. Evidentemente, la solución que proponemos es a través de la detección de los móviles de forma anónima y legal, y sí tenemos estos datos de forma anónima y legal agregada, eso sí, hora a hora, día a día, etcétera, pero sin saber qué persona es, que nos da igual que se llame Andrés, que Paula, ¿no? Lo que queremos es conocer su comportamiento, que ha visitado, si tiene el perfil del turista o no, y cuántos días lleva allí, y cómo se ha movido, ¿vale? Un ejemplo. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos para avanzar. Y me paráis en cualquier momento, yo insisto, porque si no se me va a gastar la saliva, así que encantado de que me paráis. Pero bueno, muy rápidamente, aquí tenéis Salburgo. Estamos detectando en esta ciudad turística, trabajando lógicamente para este destino turístico de fuera de España, pues detectamos dos millones de movimientos de personas en un mes, ¿vale? Detectamos a cada persona cinco veces al mes de media. Es decir, esas oportunidades son personas que han ido a una zona turística o comercial y generan una oportunidad de comprar algo, de hacer una foto, de ver un monumento, de entrar a un museo. Es una oportunidad que monetizamos después. El destino monetiza todas esas oportunidades en los comercios, en las actividades culturales y turísticas, en el alojamiento. Bien. Pero realmente, ¿cuántas personas son? Personas únicas, diferentes, porque no queremos contar pasos. Estos tampoco son pasos. Pasos serían muchísimos más. Estos son veces que una persona va a una zona, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de unos 400.000 móviles detectados moviéndose por las diferentes zonas turísticas. Pero insisto, no solo queremos contar, también sabemos qué tiempo permanecen allí esos móviles. Pero sobre todo lo que quieren, en el caso de Salzburgo, es ver el comportamiento de esos turistas, de dónde vienen, si vienen del Palacio de Congresos, son turistas de un congreso médico, por ejemplo, que luego visitan las principales áreas de la ciudad, Don Platz, Mozart House, etc. Si han utilizado terminales de acceso, de autobús o tren, para llegar a las zonas turísticas. Una vez que están en la zona turística, digamos, qué puente utilizan para cruzar, cómo llegan a la plaza y analizar todo eso con total detalle. Ellos ya tenían algunas cámaras con las que hacían un cierto análisis de si hay mucha o poca gente, aunque sin saber cuánta. Pero el interés está en realmente saber cuáles son los costumbres, los usos. ¿Qué pasó durante este diciembre y los mercadillos de Navidad? Pues que tenían cierres. En Austria, el único país creo que hizo lockdown en diciembre, aún por COVID, en diciembre pasado. Bueno, pues cómo ha afectado eso, realmente cómo se ha resentido el turismo, a qué afectó más. Montones de análisis que tienen que ver con conocer los movimientos, los flujos, el tiempo de estancia y el perfil. Voy a ir poniendo diferentes ejemplos para que veáis diferentes aplicaciones y sigo con el análisis. Nos queda la interacción y la gamificación. Luego viene lo bueno. Pero como sé que en muchos destinos os interesa tener herramientas de análisis para medir, para ver resultados y para conocer mejor al turista, pues voy a comentar algunos rápidamente. Me voy a otro ejemplo de Europa, en este caso Parma en Italia, donde el objetivo era principalmente analizar los turistas a las zonas principales. En este caso estamos viendo la Piazza del Apache, la plaza principal, donde curiosamente, por las noches, los jóvenes van a hacer botellón, como en toda España, prácticamente. Entonces no tienen recursos para saber cuánta gente hay en el botellón. El sistema permite enviar en tiempo real una alerta a la policía, los servicios de turismo, limpieza, cuando hay más de 2.000, 3.000 personas, en una zona concreta de la plaza, que es donde se hace el botellón. Ni con cámaras de visión nocturna ni nada han podido tener esta información. ¿Por qué es tan útil esta información? Que se actúa, se actúa de forma inmediata. Bien la policía o bien los servicios de la área comercial, pensar que en esta misma plaza, unas horas después, está el mercadillo más importante de la ciudad. A las 7 de la mañana se monta el mercadillo y a veces el botellón acaba a las 3 o a veces a las 5 de la mañana. Dependiendo de cuándo acaba el botellón, reciben las alertas y mandan más o menos equipos de limpieza. Lo mismo la policía, solamente que además, nos han pedido también, nos pidieron poner un equipo de estos, uno, dos, sí, que tienen el parking, no para saber cuánta gente va al parking, ellos ya tienen sus sistemas de tickets y todo esto, sino para saber que en el momento que hay unas personas en el botellón, sí han dejado el coche en el parking, una serie de parking cercanos. Hay momentos en que no y momentos en que sí, que el flujo de la gente que primero estaba en el parking hace unas horas y ahora está en el botellón es intenso. La policía coloca un coche de patrulla en frente de la puerta del parking para evitar o disuadir a los que han bebido que se cojan el coche en ese momento. Todas estas aplicaciones es la experiencia de muchos proyectos que vamos a ir viendo y otros muchos que no nos dará tiempo, pero encantado de compartir en otro momento y que vamos todos aprendiendo y compartiendo. Este es el objetivo, ¿no? Ese análisis de flujo, por ejemplo, desde hace varios años lo estamos haciendo en Formentera, no sé si ha podido asistir alguien del departamento del Consel de Turismo, pues nada, saludaros. Y bueno, el objetivo, entre otros muchos, claro, el observatorio de datos del Consel, pues tiene toda esta información de cómo se mueven los turistas, bueno, en el caso de Formentera, principalmente excursionistas, porque vienen de Ibiza o de Edenia y pasan un día en la isla, quizá un fin de semana como mucho, son la mayoría, no turistas de 15 días o un mes, y cómo se mueven hacia los diferentes puntos de interés turístico, hacia también los puntos de ocio, a quienes se han ido a Blu Bar, etcétera, puntos imprescindibles de, bueno, iba a decir, la isla más bonita de Europa, ¿no? Un perdón. Entonces, evidentemente, conocer esos flujos, esos movimientos, cuando hay eventos en San Francesco, o actividades, el parque natural, todo ese tipo de movimientos y qué perfil, cuántos tenemos de cada uno, es fundamental. Qué tipo de personas acuden a cada zona. En ese sentido, en muchos proyectos avanzamos y podemos perfilar por comportamiento. Si tú llegas, te detectamos tu móvil un día y te vas en ese mismo día y no te volvemos a detectar ese móvil en meses, pues no eres un turista ni eres un ciudadano. Todos estos datos que hemos visto se pueden obtener por perfiles. Hemos visto el perfil de todos los móviles detectados. Pero, oye, ¿y si me quedo solo con los turistas de fin de semana? Aquellos que solo vienen uno, dos o tres días, pero en fin de semana. ¿Y si me quedo con los excursionistas, no llegan a pernoctar qué datos tenemos? Es decir, podemos tener un dato que normalmente está oculto para todos los destinos. ¿Cuánta gente visita el destino, pero no sale en los datos hoteleros? Simplemente vienen a la ciudad, recorren, no sé, Valencia, la ciudad de las artes, maravillosa, y se van esa misma tarde. No tenemos el dato si no compran entrada en todos los sitios. No es un dato fácil de obtener. Bueno, pues sí lo es. Realmente es muy sencillo de obtener. Requiere tiempo, porque el sistema va a analizar el comportamiento y precisamente va a ver cuánto tiempo han estado los móviles y cuándo aparecen. Aquí veis un ejemplo. Me he ido a un ejemplo de justo ver el antes y después del COVID. Esto es 2020. Estáis viendo enero, día a día, el día uno, dos, tres, cuatro, etcétera, febrero y ya marzo. Este día donde deja de haber afluencias, aquí estamos contando en totales de oportunidades o visitantes que van a una zona y cae completamente, ¿no? Pasamos de 22.000 los picos o 12.000 a prácticamente 2.000 personas o 1.000 por la calle a partir del 14 de marzo. Hemos hecho varios análisis para varios municipios de cómo ha afectado a turismo, a comercio, a transportes, a otros temas. Pero, ¿qué es lo relevante? Pues que tenemos información en color naranja. Veis visitantes que ya han sido detectados en el municipio, desde enero hasta marzo. Son personas que, si no es un día u otro, son, digamos, conocidas. ¿Vale? Son locales o del área de influencia. Y, sin embargo, en color verde, veis el porcentaje de personas que son nuevas. Nunca habían sido detectadas en el municipio. A lo mejor incluso vivían allí y han encendido el móvil hoy y no lo tenían o lo que sea. Pero, en el fondo, ya tenemos muy bien medido de que son personas que no han sido detectadas anteriormente y han aparecido en el municipio. Sabir ese porcentaje y en qué momento somos capaces de atraer a visitantes que no son los habituales, que no son los locales, porque si hacemos cualquier actividad turística o la playa está llena, claro, a mí me interesa saber si es de locales o de turistas. ¿Qué porcentaje hay hoy o los sábados por la tarde? ¿Y de dónde vienen y qué hacen después de ir a la playa? Entonces, saber... Bueno, primero, no hace falta que os diga ¿cuál es el día más importante de atracción de visitantes a este municipio? Pues se ve claramente, ¿no? Aquí a mitad final de febrero. Bueno, ya os imagináis carnavales, ¿vale? ¿Cuál es el día grande? Pues aquí está exactamente, ¿no? Y vemos que ese día es grande por dos razones. Porque viene mucha gente, pero también porque atrae a muchas personas que no viven allí, que no son de la zona. Son realmente excursionistas. Si se quedan un día o turistas, eso también luego lo sabemos. Fijaros que habitualmente todos los días en el municipio viene un porcentaje de personas de fuera o pasan por allí, pero esos días el número de personas de fuera es muy grande. Y podemos medirlo, podemos ver esto zona por zona. Esto no es todo el municipio. Podemos ver si es que han ido a la catedral, a la zona del mercadillo, solo al parking, a un evento concreto, un festival, lo que sea. Fijaros que después del cierre del COVID desaparecen y no hay nadie nuevo en el municipio. Respetaron perfectamente las normas de confinamiento. Estamos analizando, por tanto, voy rápido, pero por favor pararme, insisto. Estamos analizando movimientos de personas de forma anónima, confidencial, no hay datos personales por ahora, todavía no he hablado de interacción, voy un poquito lento, enseguida hablo de ello, pero vemos cómo se mueven ciertos perfiles. Aquí tenéis un ejemplo interesante, parecido a otro que he mencionado antes, que es la peregrinación al Rocío, pero es el Camino Santiago, en extensión mayor y digamos que es un reto, porque lógicamente desde la Asunta, insisto, no sé si hay alguien ahora de la Asunta participando, ojalá que sí, o de alguno de los municipios que están por aquí, pero quiero decir que ellos han tenido la necesidad de conocer el flujo y cómo se comportaban los peregrinos, cuánta gente va a llegar a cada uno de los puntos importantes del camino, para predecir un poco temas de alojamiento, siempre hay necesidades que no están cubiertas, pues saber que van a llegar a Arzo a 250 peregrinos entre mañana y pasado, esa predicción no es predicción, es un análisis en realidad, no es inventarnos el dato, es que vemos a los peregrinos moverse a lo largo del camino y estamos analizando móviles, pero no de todo el que pasa por allí, ellos han intentado con las operadoras tener los datos de la telefonía celular y no han conseguido tener ese dato, claro, en kilómetros cuadrados, ahí pasan los aldeanos, los que pasan en coche, etc., no hay forma de sacar ese dato, pusieron también router wifi para ver la gente que se conectaba, tienen la aplicación móvil del camino, todos esos sistemas, lamentablemente, no les han funcionado, pero hicimos estas primeras etapas del camino de Santiago, bueno, desde el febreiro, el camino francés, ¿vale? y ya vieron los resultados de cómo podemos ver cuántas personas que hoy están en Sarria, en dos días la vemos en Arzúa o en tres, sin embargo, cuando ya están en el Monte del Gozo, en unas horas, entre dos y seis horas, las vemos en la oficina del peregrino, etc., etc., es un análisis detallado por perfiles, no son cuántas personas pasan por el Monte del Gozo, hay eventos, hay no sé qué, no, queremos saber cuántas personas que llevan haciendo el camino, pasando por diferentes puntos, en este momento están en el Monte del Gozo y dentro de unas horas posiblemente lo veamos en Santiago, ¿vale? Es un análisis complejo, pero se puede hacer, ¿de acuerdo? Complejo no de interpretar los datos, sino que la tecnología funcione y sea capaz de distinguir que la misma persona se va moviendo por puntos, ¿no? Y esto es lo que hace el nodo Siketing y por eso lo utilizamos, ¿vale? Este proyecto, que se ha hecho en colaboración con Optimiza Data, espero que estén por ahí también conectados, que son un partner estupendo y que trabajan en muchos temas que ahora también comentaremos, nos ha permitido ir avanzando, por ejemplo, hacia la parte interactiva o digital, unida también. El turista, el peregrino que llega a Santiago, pues evidentemente visita la catedral, ¿no? Y aparte de que nosotros hemos visto a esas personas moverse a lo largo del camino, a los peregrinos, pues también tienen que hacer cola o los visitantes para entrar en la catedral. Con esa cola de la catedral se mide también, se mide el tiempo de espera para poder entrar en la catedral. Pero lógicamente hay restricciones, hay que entrar poco a poco y nuestro sistema pues está dando el dato en tiempo real, ahora a las 12, pues hay 12 minutos de tiempo de espera en la puerta tal, que sea, aquí veis el enlace y ese dato que estábamos dando de tiempo de espera, pues nos permite realmente ofrecerse a los turistas. Esta es la página web de apoyo a los turistas, a los peregrinos en este caso y lógicamente, aparte de tener mucha información, pueden ver que oye, mejor que ir a las 12, que es el peor momento, o ir a las 7, que está cerrado, pues oye, si llegamos entre las 5 y las 6 o 7, no hay cola para entrar en la catedral, es el momento ideal. Estamos ayudando a que los peregrinos se repartan, no tengan tiempo de espera, en fin, ojalá tuviéramos algo así en todos los puntos donde hay aglomeraciones y perdemos tantos minutos de nuestra vida, ¿no? Los propios usuarios nos podríamos repartir nuestro tiempo si sabemos cuándo hay colas y cuándo no y cuándo es el mejor momento. De esto va la interacción, lógicamente. Evidentemente, de ahí vamos a hablar. Pero bueno, hay muchos otros casos de análisis que podríamos estar comentando. Yo los voy a mencionar muy rápido para, por favor, si no es ahora, luego, que vamos a abrir turno de palabras, espero que ahí sí participéis, me preguntéis. Por ejemplo, esto es Zarauz, en este caso, donde hay los campeonatos de surf, bueno, y el municipio también más interesante también turísticamente del norte de España, podemos decir, en ese sentido, ¿no? De nivel turístico, de calidad, digamos, de muchos factores, de precios, muchas cosas interesantes. Pero lógicamente, las actividades turísticas luego son similares a las que organizáis o se organizan en cualquier otro municipio, Cada uno con su patrimonio y sus recursos, lógicamente. Por ejemplo, si se hacen actividades de conciertos o actividades, digamos, en las zonas comunes, la plaza, la plaza de la música, etcétera, la pregunta que se hace, digamos, Isidoro, o se puede hacer mitocayo, es, oye, ¿qué es más rentable para atraer a gente que no son los que vienen habitualmente a Zarauz, que ya lo conocen todo y son los de siempre y gastan ya el dinero que tienen que gastar? ¿Qué es más rentable? ¿Hacer cinco o seis conciertos, digamos, que nos da el dinero este año o hacer un solo concierto, apostamos todo a una? Yo dejo esta pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué apostaréis vosotros? ¿Queréis atraer a gente de fuera del municipio para que lo conozca y fidelizarlo? Porque el área de influencia ya está, ya os conoce y nos visita continuamente. ¿Queréis atraer a gente de los alrededores un poco más allá? ¿Organizando varios conciertos o un gran concierto que es más rentable? Pensemos, ¿no? Esto los datos nos dan el resultado. No hace falta pensar, solo hace falta ver los datos, ¿no? Como estos que hemos visto aquí, pero aplicados a ese caso. Evidentemente, sabemos de qué municipios vienen si tenemos equipos en esos tres municipios. En el caso que hemos visto antes, oye, los que han ido a los carnavales en Tolosa han venido en su mayoría de Donosti o de Arrasate o de los municipios cercanos, porque también en esos municipios tienen el proyecto funcionando, ¿no? Fijaros que proyectos como el Camino de Santiago, que yo sepa y que me corrija si hay alguien por aquí del asunto, están más que abiertos a compartir datos para ver su origen inicial. Si vienen de Burgos, que han originado, digamos, ese camino antes, etcétera. Es decir, el compartir, esto es un sistema que es de datos abiertos, lógicamente, la propiedad y todo es del municipio, del gobierno que lo gestiona y que lo contrata, pero que todo esto son datos abiertos y se pueden compartir y podemos saber cuál es el origen desde otros municipios, desde otras zonas, etcétera. Todo esto, como estáis viendo, es de forma transparente a los turistas, a los visitantes, a los ciudadanos. Nadie sabe nada ni tiene que hacer nada. Por supuesto, insisto, totalmente legal y transparente y el gestor turístico, vosotros, tenéis la información. ¿Cómo un gestor de un centro comercial o de un aeropuerto tiene esta misma información? Trabajamos con decenas de ellos, dándoles esta misma información a su nivel, ¿vale? Y todos entramos a un aeropuerto y a un centro comercial y paseamos por las calles, ¿vale? Luego vamos a ver más detalles de algunos ejemplos. No hace falta llenar la ciudad de aparatitos para tener información. Se puede empezar con muy pocos. Vilaseca empezó con uno o dos. Primero en el castillo, momento, digamos, impresionante para visitar, pero es que hay mucha gente que visita los parques de alrededor y no entra. Pues ese análisis de cuánta gente se queda afuera y no entra, etcétera, también se hace, ¿vale? Móviles detectados fuera que no son dentro, viceversa. Y en el autobús turístico que va hasta la playa de la Piñeda, es el polo de atracción hacia la ciudad, pues en ese autobús hay un aparato también embarcado, como en los autobuses de Nápoles, donde allí quieren saber dónde se suben y se bajan en cada parada. Aquí, sobre todo, con un solo autobús va recorriendo las principales zonas comerciales y turísticas y tenemos el análisis de los momentos y los lugares principales de la ciudad con un nodo móvil y, por supuesto, los flujos de cuánta gente viene de la playa y cava en el castillo, etcétera. Relacionado con esto, bueno, pues estamos haciendo, dando una solución que tiene que ver precisamente no solamente con el día a día, etcétera, sino cuando ocurren grandes eventos, aglomeraciones o incluso pequeños mercadillos y actividades pero que son muy relevantes para el municipio, ¿no? Desde la fiesta a la vendimia, el pilar de Zaragoza, entre medias hay todo, pero básicamente analizar cómo se producen esas aglomeraciones, cuántos son, cómo se mueven, de dónde vienen, qué flujos ocurren, por ejemplo, antes hemos comentado el caso de la procesión hacia la aldea del Rocío, cuánta gente que estaba por la noche en Almonte sacando la Virgen llegó al Rocío y en qué momentos, cómo se fue haciendo ese flujo, cuál es la hora pico, en qué momentos se están llenando los parkings, los diferentes accesos que son peatonales o por coches o a una ciudad que es en este caso la aldea controlada relativamente, ¿no? En tiempo real cuánta gente ha accedido, cuánta gente ahora mismo hay en la aldea, de dónde han venido, cuántos están en la ermita en una procesión que está entrando, etcétera. Toda esa información es muy relevante no sólo para turismo, imagináis, para seguridad, para, bueno, hemos mencionado limpieza, en fin, muchos, muchos aspectos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues hemos tenido la oportunidad también este año de analizar el comportamiento de los San Fermines, todas las zonas importantes de la ciudad, desde la Plaza de Toros hasta la Catedral, todo ese casco antiguo, ver todos los movimientos de personas, día a día, hora a hora, analizar flujos, ver cuántos son ciudadanos de allá o del área de influencia, cuántos vienen de fuera, cuántos días de mediano estado, en fin, muchísima información y en tiempo real. En el móvil de los equipos de seguridad del Rocío veían en tiempo real cuánta gente había en cada momento y en cada punto. Simplemente es la pantalla del móvil, ¿no? O sea que, bueno, esos mismos eventos pues se hacen en todo el mundo, no faltaría más. Llevamos varios años dando este mismo servicio, en este caso, a Riyad, con los eventos que hay tras el Ramadán en las noches. Pues bueno, son eventos también impresionantes, donde ahí se miren cuántos van al cine, cuántos usan determinadas atracciones, de dónde vienen, cómo se mueven, en fin, perfiles, todo esto que ya hemos comentado. Entraremos luego, si queréis, hay más casos que tengan que ver con transportes u otros, pero voy a avanzar que si no me como el tiempo. Lo más interesante para mí al menos es decir, oye, ya sé cómo se mueven, son personas, les podría enviar un mensaje, podría interaccionar con ellos, la interacción es digital, porque interacción física, poner azafatas, etc., pues por costo y muchas razones es casi inviable o muy puntual, pero la interacción digital es constante. Yo podría enviarle un mensaje personalizado, según si es turista, si lleva dos meses sin venir, si estaba hace un minuto en el museo y ahora no. ¿Puedo enviarle un mensaje personalizado según donde se encuentre? Claro, porque no voy a enviar mensajes cuando no sé dónde están las personas. Si cometo ese error, que es el que hemos cometido todos en el siglo XX, una persona nos da la posibilidad de enviarle mensajes y ponga, ala, voy a enviar mensajes, ahora es buen momento, hoy que es viernes y son las 12, es buen momento, buen momento, a lo mejor está durmiendo esa persona o en la ducha y recibo un mensaje y sale de la ducha y hasta le molesta y te odia porque todos odiamos esa publicidad que no está dirigida, que no es personalizada y que no es por proximidad. Si yo entro en un área comercial y me llega un mensaje de 100 montaditos, me puede gustar o no ir a 100 montaditos, pero no me molesta. Oye, mira, hoy domingo todo un euro. Mira, no voy y no pasa nada. Estoy entrando en un área comercial. Si yo vas al Burgo o a cualquier otro destino turístico, a Zarao, y en ese momento me dicen, oye, pues mira, a las 8 hay un evento en la Plaza de la Música, no te lo pierdas, a lo mejor no voy, pero tampoco me molesta, ¿de acuerdo? Evidentemente me llega porque tengo un perfil de excursionista, he venido dos veces y está en la tercera. Si fuera un ciudadano local no me llegaría ese mensaje, lo cual es evidente. Y si no hacemos las cosas así, realmente lo que estamos haciendo seguramente es volver al siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI. Otra cosa de las que podemos aportar con nuestra experiencia y hemos descubierto en los últimos cuatro años es que WhatsApp es, sin lugar a dudas, sin parangón, el mejor canal para comunicarnos y empezar una interacción con el visitante. De ahí luego se deriva a muchas cosas. Si estamos esperando que un visitante cuando llegue vaya a la oficina de información turística, pues ya sabemos todos que cada vez menos. Tenemos aquí a Google que es, pues como nuestra oficina de información turística, de peor calidad, ya nos entendemos, ¿no? Pero es lo que usamos. Ahora bien, si de alguna forma me invitan a ir a la oficina de información turística, que hay información de calidad y la que nos interesa también dirigir o otras muchas actividades, aplicaciones, tours virtuales, lo que sea, pues es muy fácil conseguirlo a través de WhatsApp. Otras herramientas también funcionan, SMS, etcétera. Si alguna aplicación móvil, los pocos usuarios que tenga, pues se puede utilizar ese canal también de push. El emailing, lamentablemente, no funciona prácticamente. Siglo XXI, esta es la consecuencia de elegir el usuario, ¿no? ¿Qué significa esto de la interacción? Significa que una persona que nos ha dado la autorización, ahora dentro de ese tema, ya lo mencionamos antes, no va a ser el 100% de personas mandar un mensaje a cualquiera que pasa por ahí sin su autorización. Si analizo el comportamiento porque es anónimo, a la hora de comunicarme hay una regla de autorización. Ahora la vemos. Pero en la práctica, ¿qué significa? Que yo voy a un municipio, pues tengo aquí un ejemplo ilustrativo de que, bueno, cuando llego al municipio me puede llegar un mensaje de WhatsApp o si estoy en una determinada zona, que estoy en la zona del campo de fútbol, me invita a ir al mercadillo porque es en esas horas después. ¿De acuerdo? Yo creo que se entiende, ¿no? Ese es el concepto de interacción. A partir de esta interacción que es tan eficaz que todo el mundo va a leer este WhatsApp, podemos despertarle interés y llevarle a la web, llevarle a donde queramos, llevarle a la oficina de turismo, etcétera. Quería mencionar brevemente este caso, el caso de Aruba, la isla de Aruba, en el Caribe. No sé si habéis tenido la suerte de estar por allá. Es maravillosa, por supuesto. Bueno, en este proyecto se instalaron los equipos y se integraron pues desde que llegas al puerto, ahora ya he estado al aeropuerto, hasta los hoteles y las zonas de conciertos, eventos, etcétera. Cualquier persona que llegaba se podía registrar, por ejemplo, integrándolo con la Wi-Fi, con la Wi-Fi, con lo cual, proveedores que trabajéis ahora que se dedican a esa implantación de las redes, lo vamos a aprovechar muchísimo, ¿no?, para que el turista en cualquier momento se pueda conectar a la red Wi-Fi y al registrarse, lógicamente, da su consentimiento para recibir mensajes y poder tener información de los eventos, a qué hora hay conciertos, qué hoteles tienen noche, con discoteca, cuál no, las playas principales. Evidentemente, si ya has estado en una playa, no te vamos a invitar a que vayas a una playa que ya has estado, ya la conoces, tú ya decidirás, ¿no? Lo interesante es que estaba cubierto todo el país. Bueno, al igual que es un país, una isla, y está cubierto absolutamente todo el país. Con lo cual, desde este caso que cubrimos todo un país hasta el caso que cubrimos un pequeño museo o sala de exposiciones, pues entre medias está todo y simplemente lo que hay que identificar son los puntos de interés. Entonces, aquí la interacción sigue este proceso. Voy a poner este proceso para que no haya dudas. Es un ejemplo, hay más opciones, las vamos a ir viendo. Esta es una. Una persona llega al aeropuerto, al puerto, donde sea, ve un cartel o una azafata le invita o lo ha visto en la televisión o en la web. Oye, si te conectas, recibirás información, ofertas, descuentos, guías gratis, todo lo que tenemos ya, porque eso todo lo tenéis muchos destinos turísticos y si no, lo vais a ir construyendo. Lo que tengáis, el usuario se registra, tarda 10 segundos si lo hace conectándose a la wifi o ahora vamos a ver rellenando un formulario en la web, como sea, y ya está. ¿Vale? También podría instalarse una app, es una forma de registro. No la he contado aquí porque es minoritaria y estamos buscando resultados masivos. No queremos impactar a 100 personas, queremos impactar a 100.000 o a un millón. ¿Vale? Entonces, vamos a los métodos que sabemos que son masivos. Ahora vais a ver los datos, los números. Por ejemplo, paseando por la ciudad, pues le llega un WhatsApp y le dice, oye, ¿quieres una entrada gratis para la pista de hielo? Ahora que viene diciembre, varias ciudades en España y en Europa montan pistas de hielo un poco para entretenimiento y son rentables, ¿no? Cuando tú haces clic porque te interesa, pues te sale una pantallita o una paginita y puedes ir a comprar la entrada y canjear. Es decir, tenemos todo el ciclo. Sabemos cuándo se registró, puede ser hace meses, hoy ha venido, hoy le hemos enviado un mensaje, ha ido a la pista de hielo, lo sabemos y sabemos si finalmente ha canjeado o no la oferta que le hemos dado para que entre la pista de hielo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos todo el ciclo de vida. Este es un ejemplo, podemos poner diferentes ejemplos de cuál es el nivel de datos que tenemos de seguimiento. Es decir, hay parte física y hay parte digital aquí. ¿Vale? Muchas veces uno pregunta, oye, pero todo esto empieza por una autorización. El análisis, ya sé que el usuario no hace nada. Yo tengo todo el análisis de todos los datos, fenomenal. Pero una vez que quiero interaccionar con él, me tiene que dar el permiso. Correcto. Así está la ley y así está la ley del marketing también. No molestar a la gente que no te pide información. Bien. Pero es muy sencillo que la gente te pida información. Hay muchas dinámicas, muchos incentivos, muchos momentos y lugares. bien, los que nos dedicamos al marketing, este es nuestro trabajo. Así que es lo que sabemos hacer. Entonces, os voy a dar unos cuantos ejemplos, hay muchísimos más y cada destino tiene los otros. Pero de eso se trata, de compartir experiencias aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto, creo que Valladolid, como foto ilustrativa, pero no, esto lo hicimos en Lisboa, en Almada, donde antes de empezar un macro concierto de estos, pues una persona cogió el micrófono y dijo, oye, ¿queréis tener una camiseta firmada por el grupo de rock? Bueno, pues imaginaros, ¿para qué estoy ahí al concierto a ver mi grupo favorito? Pues todo el mundo quería. Este concierto se hace precisamente para atraer a gente al sur de Lisboa, donde no va todo el mundo, se quedan en el Cristo y no llegan al sur, ¿no? Bueno, pues el objetivo era que se registraran, oye, conectaros a la wifi concierto y se cerrarán cinco camisetas. Recibiréis un WhatsApp en unos minutos a los premiados y luego podéis ir a recoger la camiseta y todos los demás que os registráis tendréis ofertas, descuentos, que podéis comer comida, lo que necesitáis después del concierto y en otros días que vengáis por aquí. Miles de personas, no sé si fueron 2.600 personas, se registraron en 10 minutos o 30 minutos, lo que duró el previo al concierto, ¿vale? Es decir, que conseguir que miles de personas se registren en un momento es sencillo. Otras ideas, hablaremos de muchísimas, podemos hablar de cientos de estrategias, pero, pues todos los turistas, incluso antes de llegar al destino, ven folletos, información en la web, en la agencia de turismo, donde sea, hay QRs, podemos poner QRs en los puntos de interés, etcétera, regístrate para tener un guía que te acompaña, lo podemos vender, disfrazar de lo que tengamos, oye, pues tenemos una web donde están todos los horarios de actividades, pues oye, regístrate para poder, escanea para poder tener esta información, etcétera. Una vez que el visitante se ha registrado y quiere tener acceso, pues porque le damos una hora de parking gratis en el centro de la ciudad, los incentivos que queramos jugar en cada destino, pues lógicamente para canjear eso de una hora de parking gratis, le pedimos que se conecte a la wifi para identificar su terminal y no equivocarnos de terminal y a partir de ahí ya todo esto empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces hay muchos incentivos y después recibir WhatsApp son irresistibles y otros métodos, yo puedo poner un QR que va enlazado a ver los horarios, los ve una vez y no vuelve a hacer nada, pero si cuando se mueve por el destino en función de la zona que visita, le recuerda, oye, mira los horarios de esta zona porque hay estas actividades, etcétera, él no se va a volver a acordar, pero yo tengo un asistente que es este envío de mensajes personalizados en cada zona que está, ¿no? Podría poner muchos ejemplos que el turista o el visitante o el ciudadano percibe valor indirectamente, pues si llegas en un crucero o en un ferry o en un aeropuerto o en un tren, me da igual, o en un coche, en un aparcamiento y dices, oye, ¿quieres recibir ofertas no sé qué? Una comida que sorteamos en Cándido, en Sevilla, ¿no? En Segovia. Pues, oye, se presentan tickets de compra porque queremos incentivar las compras en la ciudad y con esto entras en el sorteo. Bueno, no hace falta que te gastes 10 euros en compra o 20 o 30. Preséntame el registro. Es el usuario, ¿cómo? Si me registro ya es como si hubiera comprado. Sí, claro. Lo que queremos es poder interaccionar con él y seguir participando con él. ¿De acuerdo? Para avanzar, ¿de qué estamos hablando? Me voy a otro ejemplo, por ejemplo, República Dominicana, zonas turísticas y comerciales de Punta Cana y Santo Domingo, pues, en cuatro meses se registraron 20.000 personas entre locales y visitantes, turistas. En seis meses que lleva el proyecto llevamos por 37.000. Nuestro objetivo es llegar al 20%. En cada una de las zonas estamos hablando de unos 200.000 visitantes al mes y tú dirás, ¿y cómo sé yo que hay 200.000 visitantes yendo a la plaza mayor de no sé qué o a la playa tal? Insisto, esto ya lo tenemos. Para eso primero hemos hablado del análisis. Sabemos que son 200.000. Como mínimo, de hecho los ratios son mayores, un 1% de todos esos visitantes locales o turistas se van a registrar porque hay una serie de incentivos en cada evento, en cada actividad, en cada momento, en cada farola, en cada tienda, en cada publicidad. Forma parte de nuestra campaña habitual. Con lo cual, tendremos cada mes, cada uno de los meses, esto se va incrementando, 2.000 nuevos visitantes con los que comunicarnos. En el año, pues evidentemente, llegamos rápidamente a 24.000. Ya veis que lo superamos sobradamente en la mayoría de proyectos y de ellos, cuando recomendamos algo o nos comunicamos, conseguimos respuestas. Oye, ¿por qué no visitas tal cosa? Pues todo eso tiene unos ratios de conversión. Y al final, lo más interesante de todo esto es que es un sistema rentable porque no solamente es que tengamos datos e información, tenemos interacción, les hacemos encuestas, conocemos sus gustos, les recomendamos ir a museos, actividades públicas o privadas y conseguimos resultados. ¿Por qué? Porque hay una comunicación y un engagement fuerte. ¿Vale? Aquí veis el ejemplo, campañas que están corriendo. La campaña no se envía a los 37.000 personas que se han registrado. Absolutamente no. No, se envía en el momento que llegan a una determinada zona a un grupo de personas y vemos si luego visitan la zona. Si visitan la zona es que les ha gustado y automáticamente pasan a un grupo nuevo de personas que les interesa ese tipo de actividades. Temas infantiles, cuántos son, etcétera. Al final, todo eso, en tiempo real, tú puedes elegir a qué grupo impactas, los que ya han convertido, los que te han respondido, los que han mirado el tour virtual que has puesto ahí o la web, etcétera. ¿Vale? Y por último, esa interacción genera todo tipo de servicios, de información, de encuestas, de promoción turística o comercial, de interacción entre las empresas públicas y privadas, etcétera, que podemos hablar luego. Pero hay un paso más allá que esto, bueno, cada uno lo entiende a su manera, pero como nosotros lo entendemos, el concepto de gamificación es, si yo ya me estoy comunicando por proximidad, recordar que todo esto es vital, yo estoy ahí en el destino, en una de las zonas de interés y puedo comunicarme con él, la comunicación será principalmente digital, como ya sabemos, bueno, pues esa interacción físico y digital puede incentivar que yo recorra el destino de una forma diferente. Es como si hubiera una azafata o una persona, imagínate que con cualquiera de vosotros recorro vuestro destino, no habría mejor forma de ir a cualquier destino, ¿no? Que con alguien que conoce y vive allí, pues no lo vamos a sustituir, pero vamos a empezar a hacer dinámicas para que sea tan satisfactorio como algo de esto, ¿no? Yo llego a una determinada zona, recibo un mensaje porque tengo un histórico, he estado en ciertas zonas, soy habitual de esa zona, no llevo nunca, llevo seis meses sin venir por todo el comportamiento que analizo, como me he registrado incluso puedo dar datos de si soy hombre o mujer, edad, automáticamente detectamos si el móvil está en francés, en español y un montón de datos de procedencia, etcétera. Con todo eso se plantean dinámicas de participación, una dinámica que hemos hecho mucho en zonas comerciales es esconder una calabaza en tiendas para que la gente en Halloween entre en todas las tiendas. Es un pequeño juego, recibes un mensaje, oye, ¿quieres tener un incentivo, un premio determinado? Pues oye, el que primero encuentre las cinco calabazas que hemos escondido aquí pues tendrá este premio. Evidentemente, la gente participa, va jugando, unos más o menos, pero genera un engagement brutal porque evidentemente en sus redes sociales y en otros aspectos él va viendo, oye, pues mira, ya has conseguido tres calabazas, este otro todavía va por dos, entra una nueva persona a jugar y en dos minutos ya lleva cinco, lo que sea. Entonces, hay como una especie de retos, las dinámicas pueden ser las estándar, de quits, etcétera, de rasca y gana, las cuatro o cinco que son estándar o hacer dinámicas específicas, ¿no? Y para eso hay muchas empresas que os pueden ayudar. Aquí están las herramientas y luego se pueden enlazar con otros muchos puntos, ¿no? Ejemplos, digamos, para situarlo un poco mejor. Yo he puesto este ejemplo de, bueno, ya sabemos las fases, en algún momento se ha registrado, quizá hace meses, vino a Toledo, por ejemplo, o al contrario, estuvo en Madrid, ¿no? Me invento. Y después, cuando llega a Toledo, pues, una persona que estuvo en Madrid, pues le puedes decir, oye, pues bienvenido a la plaza, que puedo ver, si quieres conocer la historia del lugar, etcétera, pincha aquí, ahí tenéis la web, o no sé qué, lo que sea, ¿no? Sigue andando, se mete en la plaza o en la calle de comercio y en ese momento dice, oye, ahora que estás en la calle de comercio, mira, nuestros artesanos, bueno, a lo mejor artesanía, digamos, a este nivel, lógicamente, pues estará en esta calle, pues vamos a, hemos escondido tres espadas doradas, a lo mejor le hemos puesto ahí una cintita dorada, lo que sea. Quien encuentre en las tiendas, recibirá una sorpresa, disfrútalo de camino a la catedral. Es decir, la gente ya está jugando, esto es una idea, lógicamente, para que, igual que hemos dicho la calabaza, lo he querido trasladar, porque veis lo sencillo que es moverlo a otro entorno, cuando entras en la tienda, como hay un aparatito, detecta tu móvil, te sale un mensaje, oye, efectivamente, aquí están las espadas, o a lo mejor te sale un botón para decir, las he encontrado. Muchas formas de participar, pero muy simples. Es decir, hay una serie de juegos, desde sencillos, simplemente con dos o tres mensajes, hasta más complejos, oye, visita la casa del greco, el tour virtual. Pues oye, hay empresas que te van a hacer un tour virtual estupendo, y si lo tienes hecho ya, lo puedes meter en la dinámica de juego. Pero claro, ya has visitado Toledo, y el mes siguiente, si es una persona que no vive allí, o sí, dependiendo de lo que nos guste, le invitamos a ir a Segovia, por ejemplo. Imagínate que trabajamos una experiencia turística en el centro de España, ¿vale? O puede ser en tu propio municipio, diferentes áreas, por supuesto, diferentes eventos. Bueno, toda esta interacción supone que estamos ligando y despertando la posibilidad de jugar, participar, tanto en el mundo físico como digital. No sé si compartís conmigo que una familia que visita Toledo, por ejemplo, o cualquier otro destino, muchas veces está el papá, la mamá, el adolescente y el niño, y uno de ellos se está aburriendo seguro. Porque si estamos viendo la catedral, el niño ya se tira al suelo y no quiere saber más. Y si estamos en un parque infantil, los papás o el adolescente se suicidan, ya están cansados, ¿no? Pero en cambio, si pones un juego de encuentro a las espadas o detalles históricos o de monumentos, pues el niño es el que te arrastra a los papás o llevamos a las iglesias de la concepción que si somos los primeros no sé qué. Es decir, se ponen dinámicas donde todos juegan y participan según su edad, su perfil, porque todo está automatizado. ¿Vale? Otro ejemplo real en este caso, pues participar en un festival donde te dan la información, información del hospedaje, normas que tienes que hacer, en determinados momentos te invitan a participar en cosas físicas o un juego, en otros momentos te invitan a visitar lugares del destino con incentivos o sin incentivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, todas estas estrategias se basan en la proximidad y la interacción por un canal muy potente como es WhatsApp. Si no tuviéramos esto, dirás, oye, es que yo he puesto una web para que la gente participe en el voleibol y ¿quién lo hace al final? Necesitamos estar continuamente, entre comillas, a cada persona en su lugar adecuado y dándole información relevante, comunicándole qué puede disfrutar en ese lugar y en ese momento. Es nuestro asistente virtual dirigido y programado a través de juegos de adultos, encuestas, información, sorteos, a veces, en fin, hay muchas estrategias que lo he comentado, ¿no? Todas estas estrategias de la pista de hielo y otras muchas son triviales, todas están ya preparadas, se pueden personalizar o tenéis ahí pues miles de recursos para trabajar en eso, ¿no? Yo para terminar y dar paso ya definitivamente porque no me habéis interrumpido, quería comentar comentar algunas cosas que nos hemos ido encontrando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, hemos oído, oye, es que nosotros ya tenemos un WhatsApp para enviarle mensajes con los horarios y no sé qué y nadie se registra y nadie se apunta, eso no funciona. Esto lo oímos muchas veces, ¿no? Este tema del registro, eso no funciona. Bueno, modestamente, nosotros debemos decir, oye, nosotros nos dedicamos a eso, ¿vale? No todo el mundo son expertos en marketing y saben cómo captar clientes y registros en las grandes marcas, etcétera, lo hacemos todos los días. Esto es lo que nos dedicamos. Entonces, no es que no funcione, es que hay que saberlo hacer, hay que trabajar específicamente y no se puede saber de todo, ¿no? Pues bueno, os invito a dejaros guiar porque ya tenemos la experiencia y que a suerte éxito y vamos a trabajar en ello, ¿no? Por otro lado, a veces digo, ay, es que a mí lo que no me gusta son recibir mensajes y luego ponerme ahí a jugar y tal, esto no me gusta, esto me parece muy intrusivo. Pues yo diría ahí en ese caso, mira, yo creo que a todos nos pasa lo mismo pero es un error que creo que cometemos, que pensamos que lo que a nosotros no nos gusta o no nos parece bien es de dominio popular, es que nosotros representamos a todos. Oye, es que yo no haría nunca esto. Bueno, perdón, yo creo, sinceramente, que debemos tener una mente más abierta y no por pensar que nadie se va a ir a un concierto a hacer un sorteo de una camiseta, esto no va a hacer nadie, no. Hay gente para todo, digámoslo así si queréis verlo así y nuestro público lo conocemos a medida que tenemos datos, ¿de acuerdo? No cuando no lo imaginamos solo, cuando tengamos los datos lo veremos, ¿no? ¿Quién va a gestionar todo esto? Esto es muy complejo, aquí hay muchas cosas, esto del siglo XXI, tanta interacción y tantas cosas, ¿qué me supone? ¿Mucho trabajo? Pues evidentemente no, ya sabemos que no tenéis los recursos, etcétera, pero ya he comentado, hay muchas formas de ponerlo en marcha, desde empresas que os ayudamos, pues todas las empresas que participamos de la red de destinos turísticos, alguna ayuda en algún aspecto, evidentemente, a veces se ponen recursos dedicados y los propios, la propia empresa privada, las empresas turísticas, comerciantes, son los primeros que dicen no me quites esto, yo me encargo de programar una dinámica, los festivales de música, los comerciantes, las asociaciones comerciantes, ya hemos hecho eso con estos ejemplos y con otros, ¿no? Y a veces, que no se ve bien aquí, nada, quería poner un pequeño comentario que nos encontramos, que no se ve en la pantalla, no sé cómo quitar esto, dice, oye, ¿y qué pasa si en vez de hacer todas estas tonterías que me estás diciendo, por ejemplo, en el caso del comercio, oye, pues damos bonos de descuento y eso siempre funciona? Bueno, pues es pan para hoy, hambre para mañana, sí, haces una campaña donde haces bonos de descuento, pues está muy bien, la gente compra gratis, ¿no? Porque el dinero público está subvencionando a los comerciantes de las zonas turísticas, pues hombre, yo creo sinceramente que es mejor ayudarles montándoles un sistema, dándoles las herramientas para que ellos lo exploten y tengan clientes hoy o mañana, pero no todo el día teniendo dinero público y público y público para, entre comillas, si me permitís, mantener un poco artificialmente un sector o algo que es importante para la ciudad, faltaría más y algo hay que hacer, pero estar constantemente dándoles un dinero que es una subvención directa, pues me parece que eso no es sostenible económicamente, yo creo, mejor dotarle de las herramientas para que luego ellos lo gestionen o se gestione. Bueno, yo termino aquí, hay muchos más casos de uso que contar, me gustaría hablar si tenéis interés de parques naturales, que no tiene nada que ver con ciudades ni con playas ni cosas de estas, pero bueno, no sé, damos un poco momento para hablar, yo ahora veo el tema de chatea, venga, os pasamos la palabra, alguien se anima a participar, micrófonos abiertos, por favor, quitar el mute. Esto no es un webinar de la red, esto es un espacio para que interactuemos, que hablemos, que entrecadremos experiencias, opiniones, problemáticas que tengáis o cualquier inquietud que tengáis de vuestra experiencia directa. Cualquier comentario, oye, yo no estoy de acuerdo por esto, o sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y mira, nosotros estamos haciendo esto otro. A mí lo que me gustaría es, pues si alguno tiene, quiere comentar incluso algún caso concreto, oye, pues nosotros estamos pensando en hacer este tipo de cosas, bueno, esto aplicaría, me gustaría tener este dato, lo conseguimos, podríamos generar interacción o no, o mira, nosotros lo hacemos de esta otra manera. A ver, casos de interacción hay muchos, QRs por ahí hay muchos, pero no es fiquita, escaneo un QR, me muevo por el móvil por la ciudad, veo unos horarios, veo unas cosas, no sabes ni dónde estoy, ni qué he visitado, no puedo medir los resultados, ah, sí sé los que han abierto la página, sí, pero dónde están, en su casa, aquí ahora, se supone que están ahí, cómo se han movido, son los de siempre, etcétera, hay muchos detalles que invitan a montar ese círculo que yo he comentado de unir todas las piezas, ¿no? Una vez que tienes unidas las piezas que son muy básicas, pues a partir de ahí ya vas midiendo, ¿no? ¿Preguntas? Ya es muy tarde también, comentarios, oye, es muy tarde, ya nos vamos. Bueno, no sé si los micrófonos están muteados, o en este momento ya... Están muy tímidos hoy. Sí. Eso es que... que me he pasado, ¿no? Hablando ya, los tiempos se nos han ido. Bueno, comentaros... Sí, mientras, si a alguien se le ocurre alguna pregunta, dos comentarios, ya que está aquí la transparencia. Un comentario de un parque natural me pareció muy curioso, esto es un comentario que nos hicieron, oye, pues el tema de concienciar cuando la gente visita el parque natural, pues hay ciertos aspectos, hay flores que, de esas flores, subsisten una especie única de mariposas, ¿no? Oye, en vez de poner vallas y todo esto, estaría muy bien que la gente se registrara en los diferentes puntos de acceso y darle recomendaciones, explicarle por qué estas flores son tan importantes, que no deben sentarse y pisarlas en esta época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que me parece impresionante, ¿no? Que podamos ir en esa dirección creando esas dinámicas de juego también, de cómo se visita el parque, etcétera, ¿vale? Aquí hay una cuestión, se habló de la posibilidad de interactuar con el turista, que va a un concierto, puede ganarse una camiseta, querría saber cómo puede afectarse a la seguridad del propio turista en cuanto a la vulnerabilidad de datos. Bueno, evidentemente, muy buena pregunta, aquí hay dos tipos de datos, como hemos dicho, datos anónimos que no tienen nada que ver con ningún dato personal, recordar que este sistema no es un router Wi-Fi, no está leyendo direcciones Mac, no está viendo números de teléfono, etcétera, es un sistema que funciona por otras técnicas de fingerprinting, que son técnicas totalmente anónimas, pero cuando ya el cliente se registra y nos da sus datos personales, es exactamente lo mismo que cuando se registra en cualquier web, de todas las que hay en España y en el mundo, no solo turísticas, pues cumplen las leyes y las medidas que tienen que ver con protección de datos personales. La misma, o más, si queréis, pero la misma seguridad la tiene a todos los efectos. Por supuesto, cuando él se registra, él da el consentimiento de que existe la posibilidad de que ese teléfono con el que se está registrando pueda ser detectado precisamente para enviar la información y no molestarlo. Evidentemente, está dando esa autorización. En el momento que él quiera, por supuesto, la puede revocar. Estamos en el siglo XXI, se trata de esto. Os adelanto, tenemos menos del 1 por 1.000 de bajas, que significa gente que haya dicho, oye, no quiero recibir más mensajes. En el caso, habéis visto de Punta Cana, 37.000 usuarios, menos del 1 por 1.000, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que, por algún lado, la comunicación que estamos haciendo se hace bien, le llegan cosas relevantes en el lugar que lo necesita. Y la posibilidad de que venga un intruso y fácilmente se lleve la información, pues es mínima. Estamos con tecnologías también del siglo XXI, nada es imposible a nivel de tecnologías y de hacking y de todas esas cosas, pero bueno, tiene todos los garantías porque son datos personales y se procesan las empresas que trabajamos en esto y procesamos datos personales como cualquiera de las empresas que gestionan la wifi, la web, los formularios, etcétera, la oficina de turismo, cumplen con todos esos mecanismos de protección y es casi imposible, nunca imposible del todo, evidentemente, que haya problemas de seguridad o vulnerabilidad de datos. Es más, los datos anónimos como si los publicáis. Si publicáis datos de detección, sería que no hay teléfono, ni persona, ni nombres, ni número de teléfonos, no va de estos números de teléfonos. Una vez que te registras, sí, ahí está tu número de teléfono y va conforme a la ley de datos como cuando me registro en Iberia o en la web de turismo o en un tema municipal, la misma protección de datos, ¿vale? Mal mensajes que me estoy dejando. ¿En qué población están? Ah, están hablando entre ellos, no sé si hay más interacción que no sea chat. Bueno, esta pregunta te la puedo responder yo, a la gente del consorcio Eder, pues nosotros como fabricante tenemos sede en Madrid, ¿vale? Pero luego trabajamos en 14 países pues con colaboradores, empresas, digamos, que trabajan con nosotros y, bueno, pues os dirigimos, contactar con nosotros y os dirigimos a la empresa correspondiente, ¿vale? Así que nada, esperamos vuestro contacto si es que podemos ayudar en algo. No sé si quieres si se debe dejar algún correo electrónico de cuenta en el chat. Claro, bueno, lo tenéis en la web. O David, lo tenéis en la web, pero bueno. Sí, evidentemente, mira, pues oye, te lo agradezco mucho porque nos da la posibilidad de seguir hablando ya que se nos ha hecho tarde y estamos cansados, pues nada, aquí os dejo el mío personal y el de contacto comercial y bueno, para cualquier charla, etcétera, nos encanta WhatsApp, así que nada, a por ello, hablamos por WhatsApp, ¿vale? Si no tenéis más preguntas, me agradezco Isidoro que nos hayas dado este... ¿Tienes otra pregunta, Marion? ¿He visto una manita levantada? Ah, vale, vale. Agradecerte el tiempo que has dedicado Isidoro a darnos este repaso por esta, por todo este paseo de posibilidades que ofrece esa gamificación e interacción con el turista, de lo importante que es medir en el destino, conocer al turista cuando llega a interactuar con él y también definir una estrategia adecuada, ¿no? Para no agobiarle y ofrecerle la información que necesita. Y nada, los demás, os confirmo que os pasaré la grabación para que la tengáis disponible por si queréis repasar cualquier detalle. Seguro que también Isidoro también nos facilitará la presentación que he realizado y bueno, también tenéis esos contactos en el chat por si queréis repescarlo y muchísimas gracias por dedicar un poquito de tiempo que sé que estamos todos muy justos de este bien tan preciado en esta época así que nada, que tengáis un buen fin de semana.